la mayoría de los activos están por debajo de su valor y por esa razón quiero enseñarles a ustedes cómo hacer un análisis de activos flash a continuación bueno mi gente antes de comenzar quiero enseñarles este infográfico que este infográfico nos está mostrando 13 epidemias que sucedieron desde el 1970 hasta la actualidad si se fijan en el mercado siempre se ha comportado de la misma manera desde desde el movimiento que están aquí como pueden ver bajos y siempre que ocurre una epidemia baja el mercado pero continúa su rumbo y su curso hacia arriba movimientos alcistas como se le llama una vez que la epidemia pasa y ya es controlada continúa subiendo subiendo baja es un comportamiento normal del mercado de activos ocurre otra epidemia vuelve y baja una vez que está controlado sube baja sube baja otra epidemia lo mismo es el mismo comportamiento y les puedo garantizar que va a suceder lo mismo con el coronavirus una vez que ya esté controlado esta epidemia desaparezca de aquí a varios meses el mercado va a volver a recuperarse y va a seguir su rumbo alcista va a seguir alcanzando nuevos nuevos altos y de esto se trata de que cuando una vez que haya un episodio como este de esta epidemia uno tiene que ser sabio y invertir en el mercado rápidamente porque siempre va a suceder lo mismo baja pero a la larga siempre va a subir bueno mi gente las personas cuando ven que el mercado baja o escuchan por los medios noticiosos hay el mercado acaba de bajar creando un pánico para que las personas se alarmen miren los verdaderos inversionistas siempre esperan este tipo de momento este tipo de eventos para utilizar el dinero que tienen a un lado a un lateral esperando para este tipo de eventos las personas ven este tipo de gráfica un mike abajo el mercado y está perdiendo mucho dinero si está perdiendo dinero pero si nos vamos a una visión más allá más más larga verdad no 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 es un tiempo corto como este verdad vámonos a un año vámonos a cinco años en cinco años pueden ver de que en el 2016 apenas el dow jose tenía solamente 15 mil puntos miren mírenlo aquí 15 mil puntos ahora mismo estamos en 25 mil 25 mil y si estamos en junio 24 estamos en 28 mil en 29 mil el mercado siempre se recupera esto fue en el 2018 2018 2016 como se ve como pueden observar siempre suceden estos tipos de eventos y es algo normal es un comportamiento normal si nos vamos mucho más antes para 1985 el dow jones solamente tenía mil mil puntos solamente en comparación ahora que tenemos 25 mil so si se fijan esta gráfica nos muestra de que el el mercado siempre va a seguir subiendo no matter what no sin importar nada esto fue una de las caídas esta fue una de las recesión del 2009 bajó a 7 mil puntos en comparación ahora en marzo 6 como pueden ver aquí tenemos 25 mil puntos so las personas que invirtieron aquí esperaron con mucha paciencia y fueron prudentes en sus inversiones siempre hacemos dinero siempre hacemos dinero ya yo tengo experiencia en cuanto al mercado yo llevo invirtiendo desde el 2008 y he cometido muchos errores y una vez que cometo esos errores estoy siempre al pendiente de no volver a cometerlos más y aprender de los mismos vamos a continuar miren esto que está aquí es un índice que nos muestra la volatilidad la volatilidad lo que crecieron esos esos movidas alcistas y bajistas radicalmente en cualquier activos aquí podemos ver de que en este evento sucedió algo que si se fijan está alto pero la normalidad es básicamente aquí como entre 15 déjame ponerle otro indicador aquí voy a usar el de 200 días el de 200 días nos va a dar una otro número que va a ser de está entre 14 y 14 13 dependiendo pero si se fijan aquí ahora mismo está mostrando 41 por eso que usted está viendo esa esa baja tan drástica en el mercado de activos porque las personas están vendiendo sus activos simplemente por el hecho de por lo que estamos atravesando ven aquí que estamos en los 29 mil y ya estamos aquí en 25 mil eso es una pérdida de 4 mil puntos por eso usted está viendo este movimiento así tan drástico desde los 15 los 14 hasta el 41 esto se usa y se utiliza para ver y marcar la volatilidad que está existiendo ahora mismo en el mercado esto que dice aquí rsi rsi aquí estamos viendo que aquí están está sobre 80 eso quiere decir que todo el mundo anda vendiendo a todo lo que da porque obviamente han habido cierto ciertas pérdidas pero lo inteligentemente ahora lo que se va a hacer es esto les muestro ahora vamos a utilizar la gráfica de facebook facebook es una gran compañía cuando invertimos en una compañía tenemos que tener tres tres puntos de vista bien grandes número uno que el CEO sea un verdadero líder que la compañía tenga un producto que las personas anhelen 1 2 3 4 5 productos ya ustedes saben a lo que me refiero y que el CEO sea una persona que delegue que delegue y que también sea una persona de que pueda cumplir todas las promesas que ellos hacen por medio de la prensa por medio de las llamadas de conferencias que siempre tienen de cada tres meses para decir los nuevos planes lo que van a eliminar lo que van a añadir dentro de las empresas miren esto que está aquí que dice P.E.Ratio esto básicamente es una matemática bien sencilla lo que quiere decirles déjenme sacar la calculadora lo que quiere decir es esto es la división básicamente del precio del activo que viene siendo 181 dólares vamos a hacerlo sencillito no pasemos tanto trabajo dividido por la ganancia earning per share esto que está aquí la ganancia por activo que es de 6 dólares con 43 centavos dividido entre 6 dólares y 43 centavos nos da a 2814 es esto que está aquí esto es una división sencilla este es el promedio de lo que uno va a estar pagando básicamente vamos a estar pagando 28 dólares por cada dólar de ganancia que hace que hace esta compañía normalmente yo siempre compro activos que tenga de 20 hacia abajo este está un poco por encima pero es porque Facebook sus libros de finanzas sus libros de contabilidad están perfectamente esta compañía sigue creciendo sustancialmente y va a seguir creciendo miren su estimado debe ser un año 245 dólares este activo está bajo precio este activo está en especial si venimos a ver vamos a entrar a los libros estas compañías son compañías públicas obviamente porque nos enseñan su finanza vamos a entrar al corazón de la compañía vamos a entrar al corazón de la compañía miren esto estos son básicamente aquí tienen en el año 2019 hizo 70 billones aunque aparece aunque parece millones pero estas cantidades hay que multiplicarlas por mil si se fijan aquí dice all numbers in thousands básicamente lo que quiere decir es que usted tiene que multiplicarlo por mil y ese le va a dar el resultado pero se lo estoy haciendo simple para que usted así entienda más rapidito esto significa que en el 2019 hizo 70 billones 55 billones en el 2018 2017 40 y así sucesivamente como pueden ver cada año va aumentando el revenue de ellos el las ganancias brutas de ellos son 57 billones miren esto en el 2019 aquí en el 2018 fueron 46 35 billones en el 2017 y 23 billones en el 2016 lo más que me gusta de esta compañía es que el costo de sus ingresos que ellos tienen que emplear es bien bajo miren esto ellos emplearon 12 billones para poder generar 70 billones para poder generar 70 billones de ingresos esto es algo esto es algo que es sustancialmente provechoso para la compañía tienen que estar pendiente a todos estos números verdad miren esto pero sus ganancias realmente fueron de 18 billones 22 billones en el año 2018 y así sucesivamente esto que está aquí es algo bien importante porque estos son las ganancias que ellos dan si se fijan o studying por un drone brilón porque se fijan lo que no se fijan y se fijan y se fijan los analistas de la agencias corredoras o de los bancos le hacen estas calculaciones para que ellos hagan hemos compartido por la página por los ingresos que ellos hacen este este uno es el estimado en este en este cuare con este trimestre Ellos tenían que hacer un dólar con 63 centavos pero no lo pudieron hacer. Eso quiere decir que no lo hicieron y lo hicieron por muchísimo menos 78 centavos. Ellos estaban supuestos a hacer 1.63 pero hicieron 85 centavos si se fijan. En estos dos cuáles lo que sucedió fue que el gobierno de Estados Unidos, el Senado, le dio un supina a Facebook, el CEO de Facebook, Max Zuckerberg, que fuera al Senado porque iban a estar preguntándole muchas preguntas. Era una investigación que estaba sucediendo y el precio de los activos bajó sustancialmente. Pero luego de que pasó eso, miren lo que sucedió. En el tercer cuáles ellos le ganaron al estimado por 21 centavos. Como pueden ver aquí, BIT por 21 centavos. Se esperaba que hicieran 1.91 pero ellos hicieron 2 dólares con 12 centavos. Aquí lo mismo. Aquí le ganaron por 3 centavos y aquí va a haber problema. Les puedo garantizar desde ahora. Ahora con lo del coronavirus posiblemente esta compañía sea impactada. Se espera de que haga un estimado de 1.93 pero ellos van a anunciar sus ingresos en el abril 22. Pero como quiera, este activo está sumamente barato para llamarlo así. Lo más que me gusta, si vamos al balance sheet, aquí está enseñándonos qué cantidad de dinero ellos tienen. Miren, dinero cash. Básicamente ellos tienen 19 billones. Ahí tienen ese dinero en una cuenta de banco cash. Inversiones a corto plazo. Que estas inversiones ellos pueden transformarlas que son bien líquidas. Líquidas lo que quiere decir es que pueden venderlas y hacerle dinero cash. Estas inversiones de corto plazo se pueden hacer líquidas de 3 meses a 1 año. Rápidamente las pueden hacer. Y entre las inversiones de corto plazo y el dinero cash que ellos tienen, ellos tienen en su banco. Vamos a decirlo así, 54 billones. Sí, tienen 54 billones. Normalmente todas las compañías practican esto para cuando vengan los tiempos difíciles, una recesión o una epidemia con la que están pasando ahora. Que los ingresos bajan. Ellos se pueden cubrir esos gastos con el dinero que tienen. Y miren lo que ellos tienen. Wow, 54 billones. Esto es algo magnífico. Esta compañía de verdad que está acabando. Acabando de verdad con todo. Yo les sugiero que es una buena compañía para invertir para largo plazo. Vamos a ir aquí a JetBlue. Ahora con esto de la epidemia. Las compañías que se dedican al sector de hospitalidad que vienen siendo los hoteles, los cruceros, las aerolíneas están siendo impactadas. Si se fijan, aquí tienen un PE ratio de 727. Como les dije, yo siempre compro de 20 o menos. Si este entra en ese clasificado, en esa categoría, me gusta. Y si vamos al chart de ellos. Vamos a ir al full screen para que puedan ver algo. Ok, vamos a hacerlo un poquito más técnico. Si se fijan, aquí yo tengo dos indicadores, que es el de 50 días y el de 200 días. El precio es este que está aquí, el de 13 dólares con 88 centavos ahora mismo en la actualidad. Se supone que el precio de este activo estuviese entre 18 y 19 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Amigos, si se fijan, está en una línea roja. Eso fue ventas. Todo el mundo se volvió loco para decirlo así. Empezaron a vender los activos. Y por ende, ahora este activo está en especial. Sí, por eso yo compré muchísimos activos de esta compañía para sentarme hacia atrás y esperar que este activo vuelva a su normalidad. Puede tardar cinco meses, un año. Con mucha paciencia y prudencia, yo voy a esperar porque yo sé que este activo va a volver a subir. Miren, los bajos son de 16 dólares y los altos son de 21 dólares. Entonces, si compré 100 activos y llegara a subir los 21 dólares, que yo soy bien moderado y cuidadoso. Si este activo vuelve a subir a 19, rápidamente lo voy a vender. ¿Por qué? Porque me voy a estar ganando 6 dólares por cada activo que compré. De esto se trata. Esperar de que el activo, el precio del activo baje por debajo de la línea de los 200. De los 200 que aquí ve el Moving Average. Eso quiere decir que es un promedio que se hace. Luego les voy a estar explicando sobre el tema para no confundirle. Hacer el video más cortito para que así ustedes aprendan poco a poco. De esto se trata. Es aprender poco a poco, leer todos los días y mantenerse informado. Y obviamente eliminar las distracciones, no observar programas de que estén entreteniéndonos. Simplemente observar programas de que nos estén educando y así poder invertir y así poder generar dinero. Miren, esto que está aquí, el RSI, nos indica de que hubo una sobreventa. Sobreventa. Por eso es que si se fijan, cuando muevo esta línea, rápidamente lo mueve aquí, ve. Hubo una sobreventa y por esa razón el activo está en especial. El precio del activo está en especial. Recordemos que el precio de una cosa y el valor de una cosa son dos cosas bien distintas. El precio actual es de 13 dólares, pero el valor está entre 19 y 18 dólares, hermanos. No pueden perder esta oportunidad. Home Depot es otra gran compañía. Aquí, si pueden ver, tiene un PE ratio de 22. Está un poco por encima, pero lo más que me gusta es esto que está aquí. Son los dividendos que ellos pagan, que básicamente anualmente tienen un porcentaje de 2.56. Y al año, por cada activo te pagan 6 dólares. Una gran compañía. Vamos a entrar al corazón de la compañía. Vamos a la finanza. Y lo mismo, aquí pueden ver los ingresos, como van subiendo 94, 100 mil billones, 100 billones, perdone. 94 billones, 100 billones, 108 billones. Es así sucesivamente. Cada vez va subiendo. Ellos van, el costo de ellos es un poco alto, si se fijan. Ya, es de 72. El costo de los ingresos que ellos tienen que invertir para poder generar esto. Pero, sus ganancias brutas son de 37 billones, 37 billones, 34 billones, 32 billones. Siempre y cuando usted esté viendo de que están incrementando, la compañía está haciendo muy bien. Vamos a ver cuál es el income. El income es de 11 billones, 11 billones, 8 billones. Todo está magnífico. Si se fijan, cada trimestre que ellos van a reportar, siempre le ganan a los estimados de los analistas. Por 9 centavos, 9 centavos, por 1 centavo, por 18 centavos. Y esto lo que hace es, cada vez que ellos ganan los estimados de los analistas, el precio continúa subiendo y subiendo. Si ellos no pueden sobrepasar el estimado y se marca rojo, ahí es que baja el precio de los activos. Miren, y por último, esta es la invitación a mi canal, Educación Financiera Hispano, donde le estamos dando entretenimiento, obviamente, finanzas, hablamos de finanzas y herramientas para que usted continúe prosperando, se suscribe, le da la campanita y aprime donde dice Oli, va a recibir una notificación de nuestros últimos videos. Aquí, como pueden ver, tenemos una selección grande de muchas herramientas, de cómo invertirle en un lenguaje cotidiano fácil, porque miren, Wall Street hace unas palabras, utiliza unas palabras bien sofisticadas, para que esa terminología, para confundirnos y así nosotros no tengamos ese apetito para seguir aprendiendo. Pero mi trabajo va a ser el simplificárselo y con pruebas y testimonio mío, y así ustedes van a ver de que sí es posible. Nos vemos en el próximo video y como siempre me despido, que Dios me los bendiga aún más de lo que ya son. ¡Song!